Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre, santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré Se acuerdan que era cosa más linda me la diosa y que brillo yo de amor le di mi corazón Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto se la llevó Al Dios jefe supremo no hay quien se la resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándose a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo a mi partida por la barra querida que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos de la chocos pleno, les doy con toda mi alma mi bendición ¡Gracias! 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 Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquello tiempo Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me resigno contra el destino Nadie la calla, se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más ¡Gracias!